Los reclamos afectan directamente tu reputación y si tu reputación ya está teniendo problemas por esos reclamos te recomiendo que veas este vídeo. ¿Qué tal? Yo soy Rod Hilfer y si tú ya estás teniendo problemas en tu reputación si ya estás en reputación naranja, amarilla o incluso roja por culpa de los reclamos en este vídeo te voy a enseñar cómo atenderlos correctamente para que poco a poco vaya mejorando tu reputación y que también le puedas dar una mejor experiencia a tu comprador. Antes que nada te voy a dar los tips más elementales para prevenir reclamos dentro de Mercado Libre y el primero es responder todos los reclamos que tengamos en un máximo de 24 horas. Nunca debemos de exceder de ese tiempo ya que nuestro cliente va a poder pedir una mediación y eso nos perjudica aún peor la reputación. Si tu producto lo necesita te recomiendo que incluya un instructivo físico en español para que tu comprador sepa cómo usar el producto y te evites todos esos reclamos. Y si tú necesitas un tiempo para preparar tu producto o para fabricarlo desde que el cliente lo compra te recomiendo que al momento que hagas tu publicación tú marques la casilla de tiempo de disponibilidad de stock y pongas el tiempo necesario. Esto va a hacer que cuando el cliente realice la compra sepa exactamente que le va a llegar hasta en 30 días, etc. el tiempo que tú elijas y te vas a evitar los reclamos por el tiempo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno. Si tú ya tienes problemas en tu reputación o estás a punto de tenerlos por los reclamos que te abren tus compradores lo primero que debes de hacer es un análisis de cuáles son esos reclamos. Si entramos a nuestra cuenta de Mercado Libre a la sección de reputación a la derecha vamos a ver la pestaña de reclamos y justo ahí podemos descargar el reporte. Una vez descargado lo vamos a comenzar a analizar. Vamos a elaborar una tabla de Excel con todos los problemas reportados y cuántas veces se está repitiendo cada uno. Así como también vamos a ubicar qué artículos son los que están teniendo mayor problema. Y ya que tengas definido cada problema vamos a comenzar a idear las soluciones. Algunos de los problemas más comunes es de que el cliente diga que el artículo no funciona. En este caso nos vamos a cerciorar si realmente no funciona si no fue compatible o realmente el comprador no lo supo usar. Así vamos a identificar exactamente cuál fue el problema. En el caso de que no es compatible entonces nosotros debemos mejorar nuestra descripción en donde diga que no es compatible o en donde diga con qué sí es compatible. En el caso de que no sepa usarlo o no supo usarlo hay que revisar el instructivo de nuestro artículo. Primero si lo tiene después si está en español y en tercero si se entiende correctamente. Porque también muchas veces son productos chinos que al momento de traducirlo en español no se entiende bastante bien o omiten muchas cosas. Por lo que en este caso te recomiendo que imprimas aunque sea una hoja bastante simple y sencilla con las instrucciones más detalladas y la incluyas en cada paquete. Y si lo crees conveniente también lo puedes incluir en la descripción de tu producto. Y en el peor de los casos en que el producto sea el que realmente no funciona yo te recomiendo que en Ipsofacto tú pauses la publicación para que no siga generando más reclamos. Con la publicación pausada tú vas a tener el tiempo de probar producto por producto y saber cuáles si funcionan y separar cuáles no para que únicamente envíes solo los que si funcionan correctamente al 100%. Y de igual manera si reclaman mucho que el producto no está completo si le faltan tornillos si le falta alguna pieza, etc. En estos casos aunque nos quite bastante tiempo es necesario abrir producto por producto revisar que cada caja contenga todo lo que debe contener y entonces sí volver a activar la publicación. También es probable que los compradores se confundan con el producto que piensen que incluía algún otro artículo algún otro accesorio que hacía alguna otra funcionalidad que era de alguna tela distinta a la que ellos pensaron va a ser necesario agregar todas estas características a tu descripción para que sea mucho más detallada y que tu cliente sepa realmente qué está comprando. Si nos reclaman mucho que llegan rotos que llegan maltratados que la caja llega aplastada etc. aunque nosotros no tengamos el control de la paquetería lo que sí podemos hacer es proteger mejor nuestro producto con cajas más gruesas doble corrugado con alguna protección extra como papel burbuja e incluso etiquetas o cinta adhesiva con la leyenda de frágil. Si implementamos todas estas técnicas vamos a reducir dramáticamente nuestro índice de reclamos y vamos a mejorar también la experiencia del comprador. La mayoría de estos reclamos se pueden evitar si nosotros tenemos una ficha actualizada una ficha técnica al 100% una descripción bastante detallada y también si nosotros en la sección de preguntas respondemos sin rodeos y con la información precisa sin dar información que realmente no sepamos del producto. Teniendo toda esta información dentro de nuestra publicación te vas a poder evitar la mayoría de estos reclamos y los que no los puedas evitar los vas a poder excluir. Si quieres aprender a hacer mejores descripciones para tus productos te recomiendo que veas este video el cual te va a servir mucho para saber qué poner y qué no poner dentro de tu publicación. Y si quieres saber cómo excluir o cómo hacer que Mercado Libre te quite los reclamos que claramente no te deberían afectar te recomiendo que veas el próximo video en donde te voy a explicar paso a paso cómo hacer para que Mercado Libre te quite un reclamo. Si quieres ganarte una asesoría totalmente gratis esos son los pasos que debes seguir. Primero debes suscribirte a este canal darle clic en la campanita y comentar en este video por qué te gustaría ganar la asesoría. Y eso es todo voy a estar regalando cuatro asesorías a lo largo de todo el mes y voy a estar publicando los ganadores en mis redes sociales que aquí te las dejo así que nada más debes estar pendiente de si eres alguno de los ganadores. Y si quieres contratar una asesoría puedes entrar a la página rothilfer.com enviarme un correo electrónico o escribirme por Facebook o Instagram. Esto es todo para el video de hoy espero que te haya gustado que te haya servido si tienes alguna duda o algún comentario por favor déjalo aquí abajo en los comentarios y con gusto te voy a ayudar a responderlo y si tú tienes algún otro tip que tú uses para prevenir los reclamos también déjalo aquí abajo para ayudarnos entre todos. Nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias! Gracias por ver el video